La atmósfera aquí es de gran preocupación, ya que todavía no hay noticias de Sean Mars, de 10 años, que desapareció ayer. Un informe reciente indica que la policía trata ya el caso como a otro secuestro del asesino del origami. Si se confirma esta información, el chico podría seguir vivo, ya que todas las víctimas anteriores fueron asesinadas entre 3 y 5 días después de su secuestro. El tiempo corre en contra de los investigadores que buscan al niño. Michael Nedy, para ICN. Hola, querida. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación. Para ti, lo que sea. Rellena el registro. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no lo sé. Habitación 201. Último piso, escaleras de la derecha en el patio. Gracias. El placer ha sido todo mío. Eso seguro. Gracias. 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 esque. Señor, ¿está usted bien? Llamaré a una ambulancia. Ambulancias no. Pero está herido, necesita un médico. Por favor, ayúdame. A llegar a mi habitación. Es la número 207. ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave? Debo de tener una o dos costillas rotas. No es mortal. Pero duele a rabiar. Tiene sangre en la cabeza. Es profundo. Hay que desinfectar esas heridas. Hay que desinfectar esas heridas. Voy a desinfectarte la herida. Puede que duela un poco. No. Ya está. Al menos no se infectará. Gracias. Para como el analgésico, administrar en caso de dolor intenso. No tomar más de una píldora cada 24 horas. Toma. Tómate esto. Te harás. Es un analgésico. Reducirá el dolor. En la caja pone una cada 24 horas. No creo que sea buena idea superar la dosis. No puedo esperar. Yo no me movería mucho durante unos días si fuese tú. Voy a darme una ducha. Vale. Déjame ayudarte. Esperaré a que salgas. Avísame si necesitas algo. Háblame. Así sabré si pierdes el conocimiento. ¿Cómo te llamas? Madison. ¿Estás alojada en el hotel? No. Vivo en la ciudad. Padezco insomnio crónico. Parece que solo consigo dormir en moteles. No me preguntes por qué. Cuando estoy demasiado agotada, vengo a pasar una noche aquí. Yo solo estoy de paso. ¿Y qué pasa, Madison? Además de curar a desconocidos. Soy fotógrafa. Hago fotos de muebles para revistas de diseño. ¿Y tú? Soy arquitecto. Gracias por quedarte. Ya me siento mucho mejor. Vale. Entonces, mejor me voy. Por cierto, no me has dicho tu nombre. Ethan. Ten cuidado, Ethan. Cintura. ¿Dónde está listo? Cintura. ¿Dónde está listo? Cintura. 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 Te tengo que seguir oí. Cintura. Cintura. Gracias. 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 Gracias.